Del domingo al miércoles, los habitantes de al menos cuatro localidades del cuadrante poniente de José María Morelos se quedaron sin la energía eléctrica, situación que se repite con demasiadas frecuencias, aseguró y denunció Nicolás Becerra, un habitante de Plan de la Noria Poniente. Está el nuevo plan, está Veneciano Carranza, está Plan de la Noria Poniente y está San Isidro Labrador, esas cuatro comunidades con garantías que no hay corriente, desde el domingo, no hay semana que no vaya dos, tres meses la corriente. Agregó, al no haber energía eléctrica se quedan sin otros importantes servicios como la molienda de Nistamal y lo elemental, el bombeo de agua potable, por lo que deben acudir a una aguada para poder abastecerse de este vital líquido. Pues no tienen dónde moler y ahorita sabe usted bien de que los molinos de mano ya casi no existen. Y otra de las cosas, por el agua potable, es una gran necesidad para la comunidad, no hay agua. Subrayó, además se les dañan productos perecederos, estos que guardan en sus refrigeradores, sin contar con la descompostura de equipos que sucumben ante las fallas de la empresa autonombrada de clase mundial. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.